Hola comunidad, yo soy Alfredo Mata, gracias por estar en otro video más, espero que tengan un buen fin de semana y que tengan posteriormente un buen inicio de semana, con una gran sonrisa siempre que empezar todos los días, y en esta ocasión comunidad les traigo un video que está hermoso, me lo mando mi amigo de Chile Nibaldo Espinosa, creo que este video les va a gustar mucho, porque plasma en gran medida como nos sentimos los extranjeros con Chile. El video trata sobre la mexicana Flor Amargo, quien es cantante, compositora, arreglista y pianista, ella es super famosa y querida aquí en México, y se ha presentado en un montón de locaciones a nivel internacional, ella ha estado en Italia, Estados Unidos, Londres, en todo el mundo, y en esta ocasión les traigo su presentación en Chile, en donde se le ve a Flor Amargo muy sonriente, muy contenta, transmite una gran simpatía, lo mejor es que la gente se compenetra bastante bien con ella, y ciertamente el espectáculo gusta, pero vamos a ver de qué se trata, aquí tengo un fragmento de su show en Chile. Estoy aquí en Chile por primera vez y voy a tocar unas canciones de México, traje mi bandera de México, ojalá y, ay la mano, la mano, la mano, ojalá y si les gusta esto me puedan echar la mano, échame la mano, échame la mano. Ok, aquí Florecita hace un comentario muy mexicano, ella dice, échame la mano, y echar la mano en México significa pedir que le ayuden o apoyo, por eso ella saca una manita para decirle al público que la apoyen o que le presten atención, échame la mano significa ayudar o apoyar, pero lo vamos a seguir viendo. Hermoso Wittin, llevadas llorona que la Virgen te creí. Hermoso Wittin, llevadas llorona que la Virgen te creí. Hermoso Wittin, llevadas llorona que la Virgen te creí. Hermoso Wittin, llevadas llorona que la Virgen te creí. Hermoso Wittin, llevadas llorona que la Virgen te creí. Hermoso Wittin, llevadas llorona que la Virgen te creí. Hermoso Wittin, llevadas llorona que la Virgen te creí. Hermoso Wittin, llevadas llorona que la Virgen te creí. Hermoso Wittin, llevadas llorona que la Virgen te creí. Hermoso Wittin, llevadas llorona que la Virgen te creí. Hermoso Wittin, llevadas llorona que la Virgen te creí. Hermoso Wittin, llevadas llorona que la Virgen te creí. Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Ok chicos, la canción que está interpretando Florecita se llama Llorona Y es un clásico mexicano La llorona forma parte del folclore mexicano Y según la tradición se trata de un alma en pena De una mujer que ahogo a sus hijos Y ella arrepentida posteriormente los busca por las noches En los pueblos y ciudades de México Gritando una frase característica y conocida por todos los mexicanos Que es, hay mis hijos De hecho cuando en México llega a suceder por las noches Algo extraño o sobrenatural Se dice en la cultura popular, en la jerga mexicana Que la llorona está rondando Es súper común Después ella le manda un saludo a México Dice viva México y Oaxaca Oaxaca es una región al sur de México De donde precisamente es ella la cantante Flora Margo De hecho es una región muy rica en gastronomía aquí en México Pero vamos a seguir escuchando a Florecita Y pues es la primera vez que estoy en Chile Y pues le hice una canción a Chile Viva Chile, viva su gente guerrera Que ha nacido con coraje de pantera Viva Chile con sus aguas y sus tierras Que se escucha por toda la cordillera Viva Chile, viva Chile Viva Chile, viva Chile Vamos todos hermanas y hermanos Pueblo arriba y que se juegan los tiranos Viva Chile, viva Chile Viva Chile, viva Chile Viva Chile, viva Chile Vamos todos hermanas y hermanos Que se escuche por toda la cordillera Viva Chile Comunidad, eso de que le hizo una canción a Chile Me parece maravilloso La canción la verdad me gustó mucho La letra, el ritmo Y no sé, a ti que eres chileno Que te haya parecido A mí me pareció un detalle muy bonito Que ella estando en Chile Le haya hecho una canción a Chile Y está bonita la canción, sí me gustó Vamos a seguir viendo a Florecita Vengo de México Me vive con mi Santa Madre María Venimos de Oaxaca Con todos los instrumentos Porque creemos en el arte callejero Hemos hecho arte callejero por todo el mundo Ojalá nos pueden echar la mano Gracias En México En México los queremos un montón Siempre estamos hablando de Chile Y todo Yo no conocía Pero ya ahorré Y ya vine Hay que venir Tenemos hasta una canción muy famosa La de Bésame Mucho Tenemos varias cosas ahí en México Luego les invito a enchiladas verdes Son el platillo especial de México Tacos Tacos de pastor De cabeza De tripa Y de lo que es chorizo Tenemos tacos de canasta Ojalá un día vayan Estaría bien padre que fueran un día Tortas de jamón Tortas de jamón Y pues yo soy Flor Amargo Ojalá me puedan echar la mano Voy a hacer un auditorio nacional Y todo lo voy a donar Ay muchas gracias Todo lo voy a donar para causas de las mujeres Porque si siento que Si siento que Los artistas tenemos un compromiso De dejar el mundo mejor Que como lo encontramos Por medio del arte Gracias No, no, no Este No, no se rindan Sigan Sigan sus sueños Comunidad La alegría de Florecita Es increíble Transmite muchas emociones Y ya ven lo que siempre les digo Que en México queremos mucho a los chilenos Que siempre salen noticias de Chile Y Florecita misma lo dice Que siempre estamos hablando de Chile Porque es un país maravilloso Que siempre sale adelante Que progresa Me gusta que Florecita les quiere invitar a comer Tacos, enchiladas Es muy agradable su forma de ser Y su espectáculo El detalle de que Florecita va a donar Lo recolectado a causa de las mujeres Me parece muy muy importante Muy loable Me da la impresión De que Florecita está Verdaderamente comprometida Con el arte Y con la causa Creo que necesitamos Más artistas de este tipo Artistas que son humildes Artistas que apoyan Y no este artista Este arqueotipo de artista Que es prepotente Que está muy inflado Con un gran ego Así que muy bien Por Florecita Por esa humildad Y por apoyar siempre la causa Vamos a seguir viendo a Florecita Ay gracias Gracias de corazón Muchas gracias No conocía los billetes de Chile Están bien bonitos Bueno ahorita Ahorita la damos A ver A ver dice Ay muchas Esto es uno No lo conocía Oigan Oigan no Espérense Les voy a regalar una cosa Les voy a regalar algo Es que yo traje Traje unas cosas Para ustedes Porque en cada ciudad Donde voy yo Ah si Les voy a regalar Una estampa Que hizo una mujer Amiga mía Ay muchas gracias Por haberme Dejado cantarles En este día Oigan gracias Que viva Chile Oigan Olor dulce Comunidad Que puedo decir Creo que Florecita Plasma A esa mujer mexicana Rizueña Esa mujer Valiente Que hay en cada mexicana Porque sale al mundo A conquistar Y no sé ustedes Pero creo que ese día Florecita Con su forma de ser Y con su arte Conquistó Muchos corazones chilenos Me gustó mucho Que el público Participó Que la apoyó Que le echó la mano Y que hermoso Ha de ser Poder visitar Chile Creo que nadie En este mundo Debería de partir Sin antes darle Una oportunidad De conocer Chile Su tierra Sus paisajes Su gastronomía Que padre Que Florecita Tuvo esta oportunidad Y a ustedes Que les pareció El espectáculo De Florecita Siempre tan alegre Tan risueña Aquí nada más Mostré Una pequeña parte Del espectáculo Que engloba El show De Florecita Pero se pueden dar Una idea En general De cómo es Florecita Tiene canal De YouTube Para que la visiten Es Floramargo TV También tiene material Discográfico Recuerden que ella Es pianista Y es cantante Su material Se llama Tu juramento Y de hecho La pueden encontrar En Spotify Por favor Déjenme sus comentarios De esta mexicana Florecita Esta artista mexicana Que estuvo en Chile Llevando un show Y que se compenetró También con los chilenos Les hizo una canción Les regaló una estampa O sea Siento que Florecita Fue a dar Y siento que Quiere a Chile O sea Siento Se nota su energía Hacia el país Y creo que así Nos sentimos Muchos extranjeros Con Chile Es una nación Que cuando la conoces Puedes amarla De todo corazón Bueno comunidad Hasta aquí Voy a dejar Este video Por favor Déjenme sus comentarios Que opinan De Florecita Que opinan De este video Yo les dejo Un gran abrazo Gracias por estar Nuevamente Acompañándome En los videos Y que tengan Un buen fin de semana Nos vemos En el próximo video El cual Está muy muy bueno Y que les va a encantar Se llama El acorazado Más poderoso De América Latina El almirante La torre Una historia Fantástica No se la pierdan En el próximo video Yo soy Alfredo Mata Les dejo Un gran abrazo Y que estén Muy bien Gracias por ver el video